En una ciudad llena de historia y cultura, contrastada con edificios de arquitectura contemporánea y un progreso acelerado, se encuentra un lugar donde se impulsa a los futuros líderes de México, la Universidad Anáhuac Puebla. Estudiar en la Universidad Anáhuac es para mí la mejor opción. Porque junta la parte de los valores con la parte académica. Además de un trato personalizado que yo siento que es muy importante para la formación profesional. Yo creo que el hecho de que mis profesores den clases y a la vez ejerzan es realmente enriquecedor para los dos. Siempre cuentan con información actualizada porque trabajan en compañías relacionadas con tu carrera. Realmente se esfuerzan por dar una buena clase. Se preocupan porque tú entiendas el tema, porque tú estés aprendiendo y porque tengas lo mejor de su clase. Que no eres una matrícula como en otros lugares. Contamos con los mejores chefs y también con la mejor cocina. Bueno, a mí la Anáhuac me gusta que no es solamente una universidad, sino que es una red completa. Podemos compartir con diferentes formas de pensar, diferentes formas de ser. Al formar parte de nuestra red internacional Anáhuac, podrás tomar clases en diferentes campos ubicados en varios estados de la república y del mundo. Yo creo que las opciones son bastante buenas y no me la pensaría dos veces para ir. Hay una gran vinculación empresarial que nos permite realizar prácticas en las mejores empresas a nivel mundial. Estudio Medicina y la Anáhuac me da la oportunidad de hacer prácticas en los mejores hospitales de Puebla y de la región. Realmente creo que el ambiente de la universidad es un ambiente muy cálido, es muy amigable. Es un ambiente que nos une mucho. De los puntos más altos que veo en la Anáhuac es que tiene muchas formas en que desarrollarte. Yo creo que algo que tiene muy distintivo, a diferencia de otras universidades, es la vida universitaria. Todos los programas que tenemos de acción social, de deportes, de liderazgo, sociedades de alumnos, es lo que te cambia la vida. Te brindan todas las herramientas necesarias para cumplir con todos tus objetivos universitarios. Te ayuda mucho a desarrollarte en el ámbito laboral. Te da la oportunidad y la posibilidad de poder hacer algo y poder hacer un cambio. Ya que todos tenemos o estamos enfocados a los mismos valores, que con tus acciones puedas ayudar a mejorar el mundo de manera positiva. En la universidad somos 50% de estudiantes por años, lo cual nos permite tener un networking más amplio con estudiantes de todo el país y también del extranjero. La verdad está bastante a gusto porque está dentro de la universidad. Siento que es como mi familia que tengo acá y que siempre están para apoyarme y sé que me van a ayudar. Yo creo que un líder Anáhuac es responsable, se preocupa por las personas con las que está o con las que trabaja y a donde llegan, transforman su entorno de una manera positiva. Como egresado de Anáhuac siempre vas a tener esa marca, la parte humana. Aquí está quien verdaderamente cree que puede transformar a la sociedad. Si tu sueño es convertirte en líder, tu opción es la Anáhuac Puebla. La Anáhuac Puebla. Tu opción es la Anáhuac Puebla. Universidad Anáhuac Puebla, formando líderes jóvenes para el futuro.